Señores, yo soy un comando Con mi yo siempre voy a estar Vayas a donde vayas No voy a parar de gritar Señores, yo soy un comando Con mi yo siempre voy a estar Vayas a donde vayas No voy a parar de gritar No importa en qué cancha que juegues A mi yo lo voy a alentar Mi yo, tú eres una droga Que no se puede dejar Vamos a salir campeones Señores, yo soy un comando Con mi yo siempre voy a estar Vayas a donde vayas No voy a parar de gritar No importa en qué cancha que juegues A mi yo, tú eres un comando Que canta con mi yo, tú eres un comando Con mi yo, tú eres un comando Con mi yo siempre voy a estar Vayas a donde vayas No voy a parar de gritar No importa en qué cancha que juegues A mi yo lo voy a alentar Mi yo, tú eres un comando Que no se puede dejar No importa en qué no se puede dejar No importa en qué no se puede dejar